Bueno, buenas noches, bienvenidos oficialmente. Hoy recordaba, hoy es el día del eclipse, ¿no? Hoy se eclipsó todo, Wineski. Mirá, eclipsados, qué lindo. Qué lindo. Hoy recordaba la batalla del eclipse. La batalla del eclipse fue una guerra brutal que llevaba seis años, tres, cuatro, cinco, seis años, todo en guerra, lidios contra medos. Peleaba por lo que hoy sería Turquía, ponele, ¿no? Turquía. Entonces, de pronto se hizo de noche. ¡Pum! Se hizo de noche. De pronto, a un pleno mediodía, la luna tapó el sol, como hoy hay en Estados Unidos, en México. Entonces, los soldados azorados, sorprendidos, impactados, dejaron de pelear. Está la imagen. Mirá qué linda imagen. Están peleando, pum, las lanzas, y de golpe se va el sol. Y entonces concluyeron la paz. El eclipse trajo paz. Bueno, yo les aseguro que acá eso no va a pasar, pero de ninguna manera. Es más, te diría que el populismo está absolutamente eclipsado. Mirá. Tim, hola a todos y todas, los compañeros y compañeras de nuevo encuentro de distintas partes del país, referentes de provincias y representantes institucionales de esa fuerza política que hoy reúnen a su mesa nacional en Morón, provincia de Buenos Aires. Tal cual lo proveíamos en el mismo, el cuadro se agrava cada vez más, agregándose ahora la cuestión del precio de los servicios públicos esenciales. El aumento de las tarifas, que en realidad debe implicar ni más ni menos que discutir o rediscutir la cuestión energética y su marco regulatorio en la Argentina, significarán, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en los tiempos que vienen. Miren quién volvió. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo. Primera vez que Cristina habla desde que Milley es presidente. Le contestó a Milley. Ahora van a ver a Milley, Confantino. Le acaba de contestar Milley a Cristina. Hace mucho que no se veían estas peleas, ¿no? Esto lo dijo Cristina. Este fin de semana en un congreso del partido de Sabatella, en Morón, un embole, la señora Kirchner dice, se viene un punto de inflexión. Está blanqueando el Manuel Golpista. Hasta ahora todo calladito, muzarella, confesión, una vez que suban las tarifas, dice Cristina, luz y gas, salimos a la cancha, pum, lo hacemos pelota. Eso dijo Cristina. Lo vamos a hacer pelota. Lo mismo hicieron con Macri. Tienes el paño, yo me acuerdo la marcha de las velas contra el tarifazo. Que estaba Yasky, ahí está. Que estaba Plaini, que estaba Roberto Varadel, toda esta gente. Que estaba Pablo Michelli, que estaba Pablo Moyano. Esto fue la marcha de las velas. Basta de tarifazo, ¿no? Lo mismo le hicieron a Macri. Vení. Esto fue abril 2018. Pasaron seis años. Lo mismo le van a hacer a Milley. Le contestó Milley a Cristina. Cristina no vuelve más. Mirá. No te tira Cristina. Te puedes tirar alguna... Pero yo no... Tinturelli es Tinturelli, no es Cristina Tinturelli. Ya me hablaste de Cristina. No te tira Cristina. Eso es un buen gesto. De vuelta. ¿Qué me importa Cristina? Digo Cristina, ya está, ya fue. Cristina no va a volver más, olvídate. Nunca digas en Argentina que nadie vuelve más. En Argentina nadie está muerto. Políticamente. No, no, yo no dije que esté muerto. Políticamente. Esperá. Por eso te digo, políticamente. Pero volver no va a volver. Digo, usará otro alfil. El alfil más cercano que tiene hoy mide 17. ¿Quién es? Es Kichilov. Es muy interesante esto. Primera vez que Milley, siendo presidente, le contesta directamente a Cristina. Y yo creo que en algo tiene razón. La comparación con ese Macri 2018 que decíamos es el cambio cultural. Esta vez la sociedad dice estar dispuesta, qué bueno que llegó Jacobi, ideal, a hacer un sacrificio muy grande, pero temporal. Jacobi me mira. Dice, decí bien lo que dije el otro día en la radio. Temporal. Por un tiempo. Para salir adelante de manera definitiva. O sea, pago el costo, estoy mal por un tiempo. Era así. Pero, tenés que exterminar la inflación para siempre y me tiene que doler por un tiempo. ¿Está bien? ¿Me entendí bien? Lo dice hoy muy bien Morales Solá en La Nación. Poneme el artículo de Morales Solá. Acá está. Milley pone a prueba la paciencia social. Y lo que dice la nota, te lo resumo, es que Milley conserva todavía los mismos índices de aprobación que tenía cuando ganó la segunda vuelta. Algo debe haber bajado. Pero hay una parte, ¿tenés la otra parte? Que dice, un encuestador se asombró hace poco cuando en la mesa de un focus group alguien dijo que con sus ingresos no llegaba a fin de mes, pero que confiaba en Milley más allá del final del mes. ¿Está por ahí eso? Bueno, es esa parte. Vos fijate los números recién publicados por Jorge, ¿no? Ahora lo vamos a hablar con él. Imagen positiva de cada uno. La que más mide quién es. Una mujer. Acá está. Victoria Villarruel. A mí me sorprendió. 54-2. Está igual que Milley. 54-1. Después viene Adorni. Adorni apareció, che. Adorni. 49-6. Patricia, 42-6. Petri, el ministro de Defensa, 43. Y mirá la distancia con los kirchneristas. Es muy interesante, ¿no? Mirá cómo se cae. Grabois, 30. Cristina, 26. Esperá, un segundo. Márcame un segundo. ¿Qué dice acá? No llego a ver. ¿Está bien esto, Jorge? ¿10% Martín Lusto? Ah, la pelota. 10%... Bueno, no te gusta. Tomemos la encuesta de Raúl de la Torre. Imagen positiva. Milley, 55-7. Villarruel, 47-9. Patricia, 48. Baja de vuelta con los kirchneristas. Mirá Kicillof, mirá Cristina, mirá Massa. 23-2. Lo vemos al revés. Tomemos imagen negativa. Es muy interesante. Vamos del mejor al peor. El que menos imagen negativa tiene, Emiley, tiene menos 37 negativa. Villarruel, menos 38. Patricia, menos 42. Mirá Massa, menos 66. Todas las encuestas dan más o menos lo mismo. Más aprobación que reprobación en el peor momento del ajuste. Estoy hablando de marzo-abril. O sea, en una palabra, te resumo, es comprensión. A mí me llama la atención. Hay comprensión. ¿Qué muestra esto? Que el populismo está totalmente eclipsado. Poneme la carátula porque es lo que estoy diciendo. Están eclipsados. ¿Quién lo reconoce? Hasta Malena Galmarini, mirá. Creo que el peronismo hay que reinventarlo. Me parece que lo vaciamos de contenido por diversas situaciones. No importa, cada uno pondrá cuál es el momento, cuándo empieza. Para algunos serán los cuatro años de Alberto, para otros serán los últimos años de Cristina, para otros serán los de Menem. Lo cierto es que el peronismo se fue vaciando de contenido, que fuimos defendiendo por defender nuestras banderas, nuestras convicciones, derechos que finalmente la gente no estaba pudiendo ejercer. Bueno, absolutamente cierto. Tan vaciado de contenido está el peronismo, que si hoy hubiera elecciones, los números serían espantosos. Espantosos. Primera encuesta rumbo al 20-25 RDT. Raúl de la Torre, Jorge, no te pongas celoso. Tengo esto, lo vamos a compartir. A favor o en contra del gobierno? A favor te da 45-4. En contra 34 y hay un 20 indefinido. Pero el detalle interesante es la votación entre varones de 18 a 29, los pibes, los jóvenes. ¿Con quién estaban los jóvenes? Con el quinceanismo, ¿no? La cámpora. Hoy cambió. 57% a favor del gobierno. El kinerismo perdió la juventud. ¿Vos te acordás que el otro día el diputado Giacobiti dijo, estudiar en la UBA y votar a mi ley es como incompatible? Esa pavada, mira. Y me parece que ahora el que tiene la pelota es la sociedad. Los que tienen la pelota son los pibes que van y se educan en la UBA. Porque no es compatible educarse en la UBA y votar a mi ley. Eso es lo que hay que entender. Bueno, hace mucho que no van a la UBA. O sea, hablen con los pibes y se van a caer de cola al piso. Yo creo que ya se olvidaron el profundo hartazgo que tiene la juventud. Pero no es a favor de mi ley. No es a favor, es en contra del sistema político. Los pibes están hartos. Mirá. ¿Por quién vas a votar? Creo que por mi ley. ¿A mi ley? Sí, este domingo voy a votar a Javier Milley. Por mi ley. Por Javier Milley, por la libertad avanza. Masa. Por masa. ¿Ustedes creen realmente que Milley puede rescatar a este país de la crisis económica en la que está? No es el 100%, pero la verdad que por lo menos es un cambio de lo que tenemos ahora. Porque estamos cambiando, queremos cambiarnos, queremos mejorarnos como país y vamos a seguir metiendo en el mismo poder a la misma gente. Porque termina siendo lo mismo. Tú por mi ley, ¿por qué? Porque no quiero a nadie que cae en el gobierno nunca más. ¿No quieres que qué? A nadie que cae en el gobierno nunca más. ¿Por qué? O sea, esa es la manera en la que yo veo a la política y al país hoy. ¿No quieres a ningún kirchnerista en el gobierno? No, porque estuvieron un montón de años y así no fue, así que me coparía cambiar simplemente eso. Estudias en un colegio público, que es el Colegio Nacional de Buenos Aires, y vas a votar por mi ley. ¿Por qué? Porque sé que, o sea, es una falacia el hecho de que va a privatizar los religiosos, es mentira, no funciona así. Ajá. A parte creo que, o sea, yo viviendo y siendo consciente políticamente de los cuatro años que viví con Alberto Fernández, cuando pandemia como en todos, soy consciente de que cualquier cosa que provenga del mismo partido político va a ser la misma mierda, perdón el voculario, pero es la realidad. Y además de todo eso yo lo vango. Era un chico del Nordland que no vi. No, no. No, no era del Nordland, ¿no? Era del Colegio Nacional de Buenos Aires. Jacobiti, no la ves. La enorme mayoría de los jóvenes y jóvenes, como dice Kicillof, ¿eh? Brutos. Están recontra, podridos del sistema político. No lo aman a mi ley. Están hartos los políticos. Uno de cada cuatro pibes no tiene trabajo en edad de tenerlo. Digo para Venega Lynch, que le gustan más. Y el que tiene trabajo, por lo general, es precarizado, es rapi, es repositor, empleada doméstica, mesero, Uber, cajero, call center. Eso no va más. Esos trabajos son sueldos bajos, muchas horas, contratos temporales, no hay vacaciones. Entonces, hace 20 años que el joven argentino no ahorra, no estudia, no viaja, no compra ropa, no alquila, no nada. Ese sujeto político y social, Jacobiti de mi corazón, es el que perdió el kirchnerismo y el radicalismo, si alguna vez lo tuvieron en franja. O fíjate que hasta un jugador de fútbol, que es cool, como el Kun Agüero, adopta un lenguaje profundamente liberal, para sorpresa de mucho. Escuchá, mirá. Che, bueno, vamos a hablar. ¿Se acuerdan que, bueno, yo siempre sostengo y digo que para mí es que creo yo que podría potenciar a los clubes argentinos que los clubes, como ya saben, y sigo sosteniendo, es lo que pienso, y no me voy a callar por lo que pienso, de que los clubes sean privatizados. Pero que no sea obligatorio, que siempre lo dije, por ahí hay mucha gente que piensa que hay que ser obligatorio. No, primero hay que sacar la ley para eso, y después lo que yo siempre dije es que los socios, que los socios puedan, ya lo repetí la otra vez, pero siempre hay gente o, bueno, que inventan o dicen cosas que, bueno, nada, sacan fuera el contexto. Que los socios decidan, yo creo que es fundamental. Brillante. No, Winiaski, es un fenómeno no porque es de independiente, es un fenómeno porque es un fenómeno. Qué grande que sos el Kun Agüero. Esto se llama clima de época. Es mi ley en la política, por un lado, uno puede ver, Agüero en el fútbol, este es mi ley, Agüero en el fútbol, es un cambio de era. Algunos dirán, bueno, Maratea con ese discurso tan liberal de la solidaridad, pero que la junto yo. Franchela en la cultura, el otro día, diciendo, bueno, todo lo que no le gusta es kirchnerismo. Hay un fenomenal cambio de discurso, menos políticamente correcto, estos tipos son mucho más jugados, yo lo celebro, y sobre todo destacando el esfuerzo y el éxito como autopista al progreso, que antes estaba mal visto esto, o no. No, que en los 90 son muy individualistas. Ya cambió. En buena hora pegamos el giro. La plata me la gano yo con mi esfuerzo, mi sacrificio, mi trabajo, mis ganas, mi pasión, mi preparación. Basta de agradecerle, papá Estado, cuidame, salvame, protegeme, manteneme, subsidiame. Algo parecido, mucho más brutal, lo dice Jaime Bailey este fin de semana. Me pongo de pie, mirá, Bailey. No, fíjese, mi ley no es fascista, es liberal, no es psicópata, más probablemente psicópata son sus jefes, cabello, maduro, ¿no? O sea, mi ley no ha matado nunca a nadie, y no sería capaz de ordenar matar a nadie. No se puede decir lo mismo de sus jefes, cabello y maduro, ¿no? Y loco no es, ¿no? O si es loco, bueno, es un loco en el buen sentido, en el sentido de que es un soñador, alguien que cree que puede cambiar el mundo. Pero él no quiere hacer sufrir a los argentinos. Al contrario, quienes han hecho sufrir miserablemente a los argentinos son sus aliados de la izquierda peronista. Señora Madama Osepik, ellos, ellos, Kirchner 1, Cristina 2 y Alberto Fernández, ellos son los que han hundido en la pobreza más abierta a los argentinos. Así que no diga tonterías. Por otra parte, si mi ley tiene que poner en la calle a miles de empleados públicos, lo hace porque es necesario. No porque es sádico y goza, provocando dolor en la gente. No, lo hace porque es necesario. Argentina tiene un estado elefantiásico. Hay que ponerlo a dieta, como usted. Hay que reducirle la grasa. Bueno, son las inyecciones de Osepik. Esa gente, esos empleados públicos, esos ñoquis que no trabajan, que cobran por no trabajar, van a tener que conseguir unos trabajos verdaderos en el sector privado. Y va a ser bueno para ellos también, para su espíritu y su autoestima. Trabajar de veras y no ser un empleado público parasitario que chupa la sangre del Estado y que no hacen nada. Así que no es que mi ley sea psicópata, loco, fascista. Esos adjetivos describen mejor a sus jefes, Madame Osepik. Madame Osepik, creo que lo dice por la inyección, si no me equivoco, está hablando la vicepresidente de Maduro. La vicepresidente del dictador Maduro en Venezuela. Terrible. Bueno, Bailey siempre fue así, siempre dijo esto. Hay una diferencia. Es la primera vez en la historia que la sociedad argentina lo acepta, lo toma, lo recibe. La gente se cansó del Estado parasitario. La gente se cansó del Estado vampiro chupa sangre de tus impuestos a cambio de nada. Es lo que toda la vida dijo Jaime Bailey. Ahí Diego Santilli, que está con nosotros, sube un gráfico que ahora lo vamos a hablar, muy interesante, que es, claro, más o menos cuánta gente por empresa. Y lo de arriba es el Estado argentino. Empleo público versus privado. Esto somos nosotros, Argentina. 500.000 empleados públicos. Todo Microsoft tiene 221.000. La empresa más grande, Google, 200.000. Apple, 161.000. McDonald's, 150.000. Netflix más chiquito, porque es nuevo, 13.000. Algo huele a podrío en Argentina. Gran dato de Santilli para hablarlo, ¿no? Poneme empleo público en la región. Y vas a ver que esto es un desastre, es un desastre. Argentina, de toda la masa laboral, el 20% es empleo público. Es terrible. Chile, Brasil 11%, Chile 8%. Algo anda mal. Ahora, fíjate lo que dijo este fin de semana el titular de ATE. Pónemelo de a guiarlo. Mirá. Tomamos parte de los que creemos que el Estado no es una empresa. La empresa tiene que generar ganancias. Si tiene pérdidas, tiene que cerrar, se funde. El Estado no. El Estado bien podía trabajar a pérdida en momentos de crisis profundas como estas para ayudar a su pueblo. El Estado bien podía trabajar a pérdida en momentos de crisis profundas como estas para ayudar a su pueblo. ¿Qué pérdida vení, vení, Aguiar? ¿Qué pérdida? ¿Qué pérdida? Con la tuya pérdida. Con la mía, no. Yo no quiero que sea pérdida. Por estas cosas la gente se cansó. ATE quiere que el Estado vaya a pérdida. Yo no quiero que el Estado vaya a pérdida. ¿Con la plata de quién? ¿De los boludos que pagamos impuestos? Bueno, yo estoy cansado de eso. Me cansé. Siguen pensando que la gente es tonta y quiere poner su guita para tirarla, ¿no? Siguen subestimando a la sociedad argentina. Por ejemplo, el fin de semana Malena Galmarini dijo que está mal que Milei haya clonado a su perro. Mirá. Como no puede imponer su autoría, llega a la casa y le pega al gato. O al perro, sería. Bueno, al perro lo cuida. Sabemos que a los perros lo cuida. No sabemos cuántos son exactamente, pero a los perros lo cuida. No sabemos quién los cuida. Eso nos dijo, pero no nos mostró. Yo no los vi más a los perritos, a sus hijitos de cuatro patas. Entre otras cosas, si son tus hijos, a mí jamás se me ocurriría clonar un hijo. Es como un poco deshumanizante decir que son... Bueno, todavía la clonación de animales está permitida, la de humanos no, digamos. Convengamos que eso todavía no... No, pero no tiene que ver con el permiso. Hay un montón de cosas que, como no están prohibidas, están permitidas. Sin embargo, uno, por ética o por valores morales, no lo haría. ¿Sabes que Malena es politóloga? En serio, Malena es licenciada en ciencia política. Está hablando de Conan. Están desvariando. Lo digo con el mayor respeto posible. ¿Sabes que nunca van a entender por qué perdieron? Nunca lo van a entender. No lo van a entender. Están hablando del perro de mi ley. Si es clonado, no es clonado. ¿Qué sé yo? Me chupo a huevos. Si es clonado. Por favor. El país está prendido fuego. Raro que gente medianamente inteligente... A ver, Alberto, Cristina y Massa han dejado 211% de inflación. El problema no es Conan. 21 millones de pobres dejó tu marido. Menos 13 mil millones de reservas negativas dejó su señor esposo. Ese es el problema. No Conan. Están 6 mil villas en todo el país. Este es el problema, Malena. Por Dios. Todas las empresas en rojo. Todas. Mirá. Sepo las importaciones. El peor salario de la región después de Venezuela. ¿Qué hace, Malena? Te habla de los perros de mi ley. No entienden todavía por qué la sociedad argentina rechazó... ...y va a seguir rechazando al populismo. Porque están en otro, en otro canal. ¿Qué contesta mi ley? Fíjate lo que dijo con CNN anoche. Cuando abramos el cepo, Argentina despega muy fuertemente. Mirá. Le puedo decir que hay muchos elementos para ser optimistas. Si bien el 70% de los argentinos reconocen que hoy están peor, hay algo que es muy importante. Cuando nosotros iniciamos el mandato en diciembre, solo el 20% de los argentinos creían que de cara a los próximos seis meses íbamos a estar mejor. Hoy está en el 50%. Hoy la mitad de los argentinos creen que de cara a los próximos seis meses vamos a estar mejor. Un tema muy importante, resolver la inflación. El 70% de los argentinos están convencidos que vamos a terminar con la inflación. Cuando usted mira las nubes de palabras de generación espontánea, ¿sabe cuál es la palabra que más aparece, con más fuerza aparece? Esperanza. Entonces, el motor de los argentinos está intacto. Y yo le diría que en cuanto terminemos de sanear el balance del Banco Central, podamos eliminar los pasivos remunerados. En ese momento, cuando abramos el cepo, Argentina va a empezar a despegar muy fuertemente, pero muy fuertemente. Bueno, esto es lo único que la gente está esperando. Son todas malas, malas, malas. ¿Cuándo despegamos? ¿Cuándo despegamos? Él dice cuando abramos el cepo. Vamos a los datos. Reserva. Dame reservas para saber cuándo despega Argentina. Mirá dónde arrancamos. Veníamos de menos 13 mil millones. Pasamos a menos 9 mil. Pasamos a menos 5 mil. Pasamos a menos 3 mil. Todavía estamos en negativo. A ver, no es que estamos bárbaros. Todavía estamos en menos 800 millones. Estamos a punto de salir de reservas negativas. Nos falta mucho para que el gobierno decida abrir el cepo. Pero todavía falta. Si abrís el cepo, hay más inversión. Si hay más inversión, aumenta el trabajo privado. Si hay más trabajo privado, bajan los planes. Si bajan los planes, achicás el rojo fiscal. Si achicás el rojo fiscal, baja la inflación. Es un círculo virtuoso. Y del otro lado te aparece... Hoy lo vi al Papa Francisco. Me sorprendió. No sé si lo viste. Y dice, pienso en los trabajadores de Telam. Mirá. Yo a veces me preocupa un poco en la comunicación. Cuando veo una situación de inseguridad, pienso en los trabajadores de Telam, por ejemplo. que no se sabe con seguridad cómo seguirá el camino. Rezo por los trabajadores que están en esa situación nebulosa. De la nada lo tiró, ¿no? Tenés Ucrania, tenés Rusia, tenés Hamas, tenés Israel. Seis meses de Hamas no dijo nada de eso. Tenés Corea del Norte, tenés Cuba, tenés Venezuela. El Papa habla de Telam. Igual, el Papa es libre de decir lo que quiera, ¿no? ¿Se acuerdan que el otro día hablamos del flan de Casero? Que Casero decía, quiero flan. ¿Qué país dejó el kirchnerismo? Yo insisto, con esto es muy importante. En 2019 había 35,5 de pobreza, que era altísimo. Un desastre que dejó Macri. 35,5. Alberto lo llevó a 44,7. 44,7. Poneme la indigencia. La indigencia es la cantidad de gente que no come. 14 por ciento. Y estamos con Telam. Me extraña del Papa Francisco. Alberto dejó 6 millones 500 mil indigentes. Su santidad. Usted con los datos de la UCA lo sabe. 76 canchas de River llenas de indigentes. Gente que no come, no pobres, ¿eh? Y el Papa habla de Telam. Está bien, yo respeto. Es una prioridad rara. Rara. Y habla de una profunda desconexión con este clima social. Vos fíjate que esta mañana hasta la Roque termina admitiendo que el peronismo está gagá y necesita una refundación. Mirá. Y como oposición, ¿qué momento dirías que está atravesando el peronismo? Bueno, sin duda es un momento complejo. Venimos de una derrota muy dura. Se necesita una regeneración, una refundación, o como le queramos llamar. Y también en algún punto me parece que hay que salir de cierta petulancia intelectual porque el peronismo nunca fue eso, ¿no? Me parece que siempre el peronismo fue sensibilidad y cercanía. Ahora le voy a preguntar a Giacobbe cuál es esta refundación. ¿De dónde van a sacar al líder que va a refundar al peronismo? No, rigurosamente es cierto. El quinerismo huele rancio, de verdad. El quinerismo se quedó en una insoportable petulancia intelectual. Se quedaron en el tiempo. Se convencieron de una superioridad moral, intelectual. Se alejaron mucho de la gente. Ahora, mientras el quinerismo sigue encerrado en este laberinto, debate interno, un embole, vos tenés a un gobierno que todos los días instala agenda y demuele curros. ¿Te gusta o no? Instala agenda, agenda, agenda. Hoy, de hecho, avisaron que se termina el monopolio de la SUBE. Tema con Ceci ahora, ¿no? Adorno, ideal. Comentarles que el gobierno tomó la decisión, efectivamente, de liberar el sistema de pago en el transporte público. Esto ocurre, por supuesto, en otras ciudades del mundo, donde se puede abonar con tarjeta, con el celular o con el medio que se crea más conveniente. La SUBA no va a dejar de existir. La SUBA será, en tal caso, una opción más, pero no la única. Para nosotros, por supuesto, la SUBE sigue cumpliendo un rol clave para fiscalizar los servicios que prestan las empresas de colectivo y los gastos que realiza. Bueno, felicito, porque esto era un currazo. Un currazo. Me lo contó Ceci el otro día, yo no lo podía. ¿Vos sabías que la empresa estatal monopólica, Nación Servicios, estatal monopólica, una, cobra 7% de comisión de cada pasaje de tren colectivo y subte? Está mal eso. Con una tarjeta de crédito, como máximo 1.8, 2 de comisión. Está mal. Eso era un curra. ¿Por qué el Kinerismo permitió esto durante 15 años? No lo sabemos. Lo sospechamos. No sé, todo empezó con randazo en ese momento. No importa, no importa. Avancemos. Otro tema del metro cuadrado de la gente, las prepagas. Hoy el ministro de Economía on fire, Toto Caputo. No digo nada, no digo, me están mirando acá. No digas nada, me dice Buflé. No digo nada. Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros del gobierno vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance. Es bastante similar a lo que había dicho el viernes con nosotros. Mirá. Caso prepagas. Yo sé que vos no te vas a querer enojar con nadie. Lo digo yo, no me importa. Se le recontra fue la mano. Se le recontra fue la mano. Yo me enojo también. ¿Estás de acuerdo conmigo? Caso prepagas. Claro caso. Se fueron a un diablo. Claro caso. ¿Y entonces? Bueno, sí, la verdad, digamos, acá es un poco, es buena la pregunta porque me das un poco de pie para algo que yo batallo bastante, que es con, hablando de batallar, de la batalla cultural. Sí. O sea, para mí no es solo un tema económico. Y de esto hablamos también en esa famosa reunión. Lo que yo quiero decir es, no alcanza solamente con el voto. Bueno, mirá cómo fue subiendo el plan familiar más caro de una prepaga. Estaba muy enojado mi ley, ahora lo vas a ver de vuelta, con este tema también. Bien, tomamos abril 2023. Esto es en miles de pesos. Ojalá fuera 123 pesos. 123.000, 160.000, 227.000, 406.000, 575.000 pesos. ¿No lo podés creer? Te juro que es así. Mira, 575.000 pesos en un año, 367%. Ahora, no alcanza con estar enojados. No sé, me parece, hagan algo, ¿no? Decían por ahí. Suena bastante parecido a una declaración de guerra a la clase media. O sea, les dieron mucha libertad a estos muchachos, mucha libertad. Y está bien, la libertad es buena, pero hicieron cualquier cosa. Hicieron cualquier cosa. ¿Cuál es el tema? Mi ley había dicho con Chiche, en Crónica, que la suba de las prepagas era una sola vez. Yo no me olvido de eso. Mirá. Hay algunas estimaciones que dicen que es 2,5, 2,8, perdón. Y hay otras que dicen que es 4,5. Ponele 3,5. Si a eso vos le sumás la suba de prepagas, que es de una vez para siempre, y la suba de tarifas, que es una vez para siempre, o sea que son... Estos aumentos son una vez para siempre. Claro, son cosas puntuales. Es de una vez para siempre. No, 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 no fue una vez. Fueron muchas veces que nos acudieron. Y eso no está bien. Y acá estamos para decir las cosas que están bien y las cosas que están mal. Y mirá cómo nos acudieron a todos. 40, 30, 21, 16. Y no alcanza con Caputo diciendo, está mal. Vamos a ver qué van a hacer. Tengo entendido, no digo nada. Tengo entendido que algo van a hacer. Tengo entendido, ¿no? 155, poneme la otra. 155 en 4 meses. Esto a la clase media la hace pelota. Es una locura. Esto está mal y el gobierno lo sabe. Ajuste sí, abuso no, sinceramiento sí, vejación no. Iba a decir otra cosa. Vejación no. Pero lo más interesante es que aún con el gobierno mandándose muchas macanas, el kirchnerismo no capitaliza. Pero ni una sola. ¿Por qué? Y cierro. Para mí, porque la verdad le empezó a ganar a la mentira. Yo insistía con la batalla cultural. Historia muy cortita y cierro. La mentira le había propuesto a la verdad darse un baño juntas. Se desnudaron y se bañaron. Pero de repente la mentira saltó del agua y huyó y se llevó la ropa de la verdad. La verdad salió del agua y se paseó por todos lados tratando de recuperar su ropa. Pero el mundo, al ver a la verdad desnuda, no le gustó. Entonces miró para otro lado. La pobre verdad desapareció para siempre ocultando toda la vergüenza que tenía. Y desde entonces la mentira corre por el mundo vestida como verdad. Y la sociedad está feliz porque el mundo no desea conocer la verdad desnuda. Bueno, esta historia... Bueno, esta historia...